J.S.T.B.I.T.M.I.K.E. Cuantas veces te llamé diciendo perdóname Cuantas veces te toqué yo te hice mi mujer Yo sé bien que no te olvidas de todo esto Sigo siendo tu recuerdo Hoy sé bien que eres él Pero no imaginas que es lo que hicimos una vez Llevas tatuado en la piel Mis caricias y mis besos recorrían por todito y todo tu cuerpo Y si no sabes te quiero Sabes te quiero y sigues siendo mía Y aunque compartían los brazos de aquel huerco pendejo Y sigue siendo Puro Diego lo sabía J.S.T.B.I.T.M.I.K.E. Cuantas veces te llamé diciendo perdóname Cuantas veces te toqué yo te hice mi mujer Yo sé bien que no te olvidas de todo esto Sigo siendo tu recuerdo Hoy sé bien que no te olvidas de todo lo que hicimos una vez Llevas tatuado en la piel Mis caricias y mis besos recorrían por todito y todo tu cuerpo Y si no sabes te quiero Sabes te quiero y sigues siendo mía Y aunque compartían los brazos de aquel huerco pendejo J.S.T.B.I.T.M.I.K.E. J.S.T.B.I.T.M.I.